Hola, ¿qué tal a todos? Saludo especial y esperamos que este video esté lleno de bendiciones. Hoy hablaremos que en Afganistán, Masud pide apoyo a Estados Unidos para combatir a los talibanes. ¿Cuáles son las zonas que ha recuperado la resistencia de los talibanes? El presidente Joe Biden habló de que su gobierno está en crisis a través de la ABC News y acepta que lo que está pasando en Afganistán realmente sí está afectando la imagen de Norteamérica. El diario Avia.pro reseña que el ejército afgano recibió equipos y helicópteros para ir contra los militantes talibanes. Casas de Norteamérica volaron en las últimas horas a la capital de Kabul y produjo ciertas críticas al Pentágono. ¿Qué dijo Rusia sobre la denegación, el arribo de los buques de guerra de Rusia? Ya les contamos de qué se trata. Aquí está la información. Arrancamos. Somos tu canal informativo. Señoras y señores, las informaciones están moviéndose con mucha agilidad en las últimas horas. Y vamos a arrancar con temas como, por ejemplo, el presidente Joe Biden acepta en una entrevista que le fue realizada a través del medio norteamericano conocido como la ABC News, que debido a todo lo que se ha suscitado con el repliegue de las fuerzas y las tropas estadounidenses en suelo afgano, su retirada y la reciente pérdida del gobierno aliado. Estamos hablando de Afragani, que salió del poder en Afganistán y la toma de los talibanes en el poder de este país. Debido a esto, preste mucha atención el presidente norteamericano. Aceptó que existe una crisis en su gobierno y esto está afectando profundamente la imagen de los Estados Unidos a nivel mundial. Y pues no han faltado los señalamientos como los de Rusia, los de China, que han identificado todo esto como el desastre militar de la historia de los Estados Unidos. Y esto de verdad, pues para los especialistas y analistas, lo ven como algo que puede causar la pérdida de la confianza en los aliados. Y lo miran como un precedente para el futuro en un eventual conflicto entre estas potencias como China y Rusia contra los Estados Unidos. Y la salida de las tropas del ejército norteamericano de suelo afgano, muchos lo han catalogado como el fin del imperio norteamericano. Y pues a Biden le ha tocado bailar con la fea. Y todo esto de verdad está afectando su popularidad y la de Estados Unidos. Y la verdad, esto se veía venir desde la era de Barack Obama cuando todo empezó a salirse de control. Y pues Donald Trump también intentó tomar el rumbo, pero no le alcanzó el tiempo. Y esto le estalló a Biden. Como ustedes saben, el presidente Joe Biden, a veces sus mismas palabras le juegan una mala pasada en los medios. Pero bueno, según las declaraciones del mandatario, dice que las escenas que se vivieron en Afganistán eran inevitables. Y no le da ni siquiera estupor por lo sucedido. Dice que fue hace cinco días en el aeropuerto de Kabul, cuando las personas se aferraron a un avión para escapar. Y allí ocurrió lo que ustedes han podido apreciar en los medios. Recordemos que después de esto, el gobierno norteamericano mandó mil tropas al aeropuerto, por lo que la situación era bastante compleja. Y bueno, allí hicieron como una especie de campo para quienes hubieran querido desplazarse de Kabul en aviones. Pero esto falló la logística empleada y la respuesta de Biden en la entrevista cuando se le preguntó. ¿Fue eso? Que él respondió que eso fue hace como cinco días. O sea, como quien dice, hey, eso ya pasó. Para que lo olvidemos, no en este instante. Muchos han catalogado a Biden como un ser apático y de pecho frío con la situación de Afganistán. Y vaya, las cosas que se esperaban del presidente están cambiando de perspectiva. Pues dentro de sus declaraciones antes de llegar a la Casa Blanca, siempre pregunaba a Biden que era él el que iba a poner a Estados Unidos en lo alto. Y bueno, se ha llegado al punto que por esto se pudiera estar perdiendo un poco a nivel internacional la confianza de los aliados hacia la agenda de los Estados Unidos. Y el mismo Joe Biden ha dicho en las últimas horas que los mismos aliados pueden seguir confiando en Norteamérica a pesar del desastre en Afganistán. Pero ahora dice que son los talibanes que atraviesan una crisis existencial y habla de cómo los verán a ellos como gobierno en la comunidad internacional. Para muchos expertos, el hecho de que Estados Unidos no pueda recuperar sus equipos, recuperar sus armas y haya perdido el control del gobierno, de la democracia que estaba creando allí en Afganistán, esto da mucho que desear. Muchos analistas también coinciden en que pese a lo dicho por el gobierno norteamericano, aquí se enmarca una caída del imperio americano, lo tildan como una derrota para las fuerzas que no lograron tomar el control del país y poner lo que habíamos dicho, la democracia. Esa era la misión de Estados Unidos y terminó huyendo. Y esto para muchos analistas es un fracaso a la política internacional de Estados Unidos y de seguro le pasará factura al gabinete demócrata. Pero aquí, ¿quiénes están enganando? China, Rusia, que están sigilosamente buscando establecer vías de comunicación con el nuevo gobierno talibán y así ganarle mucho más terreno a Estados Unidos en esta zona. Y de facto, Estados Unidos con esta imagen está perdiendo ahora su imagen de superpotencia mundial y vaya que le va a costar quitarse esta imagen durante un buen tiempo y recuperar el billete invertido. Aunque muchos analistas pueden estar adeptos al gobierno norteamericano, lo ven como una oportunidad de buscar nuevos rumbos para las tropas y nuevas estrategias y la oportunidad de preservar las unidades en tierra con sus familias. Y esto de verdad es muy respetable la opinión. Lo cierto es que aquellos aliados, por ejemplo, Taiwán, Ucrania, están viendo lo que está pasando y podría generar un poco de desconcierto sobre el futuro que les espera para ellos. Porque también ellos dependen de Estados Unidos, el apoyo, lo que ha jurado que los va a proteger y pues con esto las críticas han sido muchas y los mensajes de sus rivales a Estados Unidos no han sido muy halagadores. Al contrario, están tratando de influir para que la confianza caiga y sigan perdiendo terreno Estados Unidos en el ámbito internacional. De otro lado, de la información en Afganistán nos informan que la resistencia antitalibán está ganando terreno en las últimas horas y tal parece que han podido recuperar varias zonas en el norte de Afganistán. Y esto se dio el mismo día en que los rebeldes lograron recuperar varios distritos y ese mismo día se llevó a cabo una reunión entre los talibanes y Ahmad Massoud, quien es uno de los líderes de la resistencia de este país. Y aunque parece que los talibanes tienen todo el control de las fuerzas locales en el norte del país, luchan contra este movimiento. Y esto lo dicen imágenes y videos que están posteando a través de las redes sociales sobre posibles enfrentamientos entre estos militantes y los grupos locales del norte del país. De acuerdo a las informaciones a las fuerzas antitalibanas que vienen recuperando zonas de tres áreas de las provincias de Baglan, de Banu, de Pole, Esar y de Esalag. Mientras también se informa de bajas por parte de los insurgentes. Un exfuncionario del gobierno afgano dijo que las fuerzas resistencias locales en las provincias de Baglan han recuperado distritos de Banu y Pole, Esar, de manos de los talibanes y están avanzando hacia los distritos de Esala. Unos 60 combatientes resultaron con heridas y otro número indeterminado de bajas, escribió en su cuenta el periodista. Luego, el distrito de Esala también cayó en manos de las fuerzas de las resistencias locales. El mismo día en que los guerrilleros lograron recuperar varios distritos, se celebró en Panjshir la primera reunión entre talibanes y Ahmad Massoud, uno de los líderes del Frente de Resistencia Nacional de Afganistán, reseña el diario Republic War. Ahmad Massoud es hijo del héroe nacional Ahmad Shah Massoud, que combatió a las tropas soviéticas en los 80 y luego a los talibanes en los 90. Este jueves llamó e hizo un llamamiento instando a la población del país a unirse a la causa para revertir la situación después de que los insurgentes se apoderaran de la mayoría de los territorios y cogieran el poder político en el país. En un video, en una reunión con talibanes al que tuvo acceso el medio, se puede escuchar a Massoud diciendo, si alguien en nombre de quien sea quisiera atacar a nuestros hogares, nuestra tierra y nuestra libertad, al igual que el héroe nacional Ahmad Shah Massoud y a otros muyahidines, también estamos dispuestos a entregar nuestras vidas y también a entregar nuestras vidas, pero no entregaremos nuestra tierra y nuestra dignidad. Ahora, recordemos que los talibanes nunca han conseguido doblegar esta zona de Panjshir al norte de Afganistán, desde donde los conocidos muyahidines, que fueron quienes extinguieron a los talibanes, están reagrupándose con fuerzas para luchar contra ellos, ni los soviéticos han podido conquistarlos. Al frente de este movimiento guerrillero está el frente de Stad Amar Massoud, quien es conocido como ya lo habíamos dicho, es el hijo del héroe nacional Ahmad Shah Massoud, que fue cegada a su vida por el grupo Al-Qaeda, y aquí también se destaca quien fungió como vicepresidente de Afganistán, Amun Mad Saleh, que ha dicho prometer combatir después de haberse declarado como presidente interno tras la salida de Afrat Ghani, de la nación Afganistán. Y Massoud le ha pedido a los Estados Unidos armas para ir en la lucha contra los talibanes, esto ha sido confirmado por el mismo ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Larov, que ha enfatizado que existen estas fuerzas antitalibanes en el sector de Panjshir, el grupo de Massoud que habría incorporado a miembros del ejército afgano, que quedaron inconformes ante la rendición de las fuerzas estadounidenses y el ejército afgano frente a los talibanes, pero según expertos, Massoud no posee el apoyo necesario para ir al frente de la batalla, ya que no existe la posibilidad de apoyos internacionales, ni de India, ni de China, ni de Occidente. Esto es algo que juega en contra de quienes quieren ir en contra de los talibanes, pero se necesita apoyo, de lo contrario, los objetivos quedarían solamente en eso y más. De otro lado, muchísima atención porque desde Estados Unidos dan a conocer cuál fue la suma que invirtió Estados Unidos en su batalla en Afganistán, entre otros gastos difíciles de justificar figura la creación de uniformes de camuflaje para su uso en zonas boscosas cuando el país centroasiático, los bosques apenas ocupaban el 2% del territorio. Durante la presencia en Afganistán, las tropas de Estados Unidos, el gobierno norteamericano gastó en total de más de un billón de dólares en proyectos que debían haber fortalecido al país, pero fracasaron, informó Blumberg, que cita al especial inspector general para la reconstrucción de Afganistán, John Spoko. Es duro decir que todo esto se desperdició, admite Psobko, que también dice, hay graves problemas. Tengo serias preocupaciones porque nuestros militares también, así como la mayoría de los observadores o la historia no ha terminado. La lucha contra la producción de los ilícitos, que absorbió una parte significativa de gastos, de hecho, dice que la nación norteamericana asignó 9 mil millones de dólares a este objetivo, aunque los resultados fueron opuestos, ya que el cultivo de la dormidora se duplicó en el territorio de Afganistán. Según este funcionario, Spoko, este año Estados Unidos desperdició 549 millones de dólares en 20 aviones de carga defectuosos y se pusieron a la venta, pero finalmente se perdieron como chatarra por 32 mil dólares. Otra partida que se conoce de los gastos de lo que invirtió Estados Unidos en la construcción de un centro de formación por 500 mil dólares que tuvo que ser demolido. Además, Washington se habla de 28 millones de dólares que invirtieron para crear un uniforme militar con patrón de camuflaje para su uso en zonas boscosas, cuando los bosques cubren solamente un 2% del territorio en el país asiático. Por ejemplo, en este informe también se habla de gastos que son difíciles de justificar. Se menciona, por ejemplo, 176 mil millones de dólares que fueron invertidos para construir una carretera que fue destruida en menos de un mes, 36 millones de dólares que se destinaron a la creación de un comando central que no utilizan debido a un error en las líneas eléctricas, entre otras cosas. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? Vamos a avanzar con más noticias aquí en Noticias de Última Hora. Mucha atención porque el ejército afgano en recuperación recibió en las últimas horas helicópteros MI-17 rusos. Mucha atención porque esta noticia nos viene desde el portal avia.pro, en donde dice que las fuerzas de reconstrucción de Afganistán, formadas al norte de Kabul, ya controlan, como ya lo habíamos dicho, varias provincias afganas. El número total ya es de una de 10 mil personas que están integrando este movimiento, según información de la agencia de noticias avia.pro. Las fuerzas de la Alianza Norte lograron apoderarse de al menos un helicóptero MI-17 con dotación completa de armas. Al mismo tiempo, hay pruebas de que las fuerzas rebeldes también están armadas con un segundo helicóptero. Ambos vehículos fueron transferidos por Ucrania después de las reparaciones y ahora están con buenas condiciones. Militaris Telegram está informando lo siguiente. Que se ha conocido el destino de uno de los helicópteros MI-17 B5. Ucrania recibió para su reparación desde Afganistán. Según el lector, aún lograron transferirlo a las autoridades afganas antes del colapso del régimen. Pero según la información disponible, no llegó a los talibanes. Ahora está siendo utilizado por las fuerzas de oposición en Panjirs. La situación en el segundo MI-17 B5 se desconoce, según este diario. Se conoce hasta el momento que las fuerzas de la Alianza Norte están armadas con cientos de unidades de vehículos blindados. Varias decenas de tanques y otras armas y esto puede convertirse en un serio problema y muy grave para los talibanes que nunca han podido tomar el control de todo el territorio en Afganistán. Hasta ahora la Alianza del Norte no tiene la fuerza suficiente para resistir al ejército talibano, un movimiento terrorista. Sin embargo, esto es suficiente para comenzar a limpiar las provincias. Si las fuerzas afganas utilizan esta ayuda externa, por ejemplo, la de Irán, Rusia o países de la OTAN, los talibanes podrían sufrir pérdidas irrevocables. Sobre todo esto porque las fuerzas ahora están concentradas y los militantes pueden sufrir pérdidas colosales con potentes ataques aéreos, señala el especialista. También se supo que la reconstrucción del ejército afgano logró derrotar los destacamentos de varios de cientos de militantes de los talibanes. Mucha atención, en las últimas horas el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, estamos hablando de John Kirby, habló en una rueda de prensa del Pentágono que los casas de combate F-18 no están volando a baja altura en Kabul y que no supone ninguna demostración de fuerza. El general de división del ejército de Estados Unidos, Hank Taylor, declaró en la misma comparecencia ante los medios que los casas de combate F-18 Super Hornet, que proceden del grupo de portaviones de combate, el USS Ronald Reagan, lleva a cabo esos vuelos de vigilancia para reforzar la seguridad. Los jets de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos están a la espera por si surge alguna necesidad de algún apoyo aéreo y con esto garantizar la seguridad de las tropas y operaciones de los norteamericanos, dijo el general de la división Taylor en un comentario para los comunicadores. Subrayó también, indicó que las fuerzas de los Estados Unidos mantienen una potente sin limitud en las operaciones de evacuación y dicen que están llevando continuamente evaluaciones para proteger a fondo la seguridad de los estadounidenses y que van a usar las herramientas necesarias para diseñar y para lograr esta meta. Pese a esto, el jueves fue el único día que intentaron y que han informado sobre el vuelo de los casas de combate sobre Kabul desde que los talibanes tomaron la capital del mismo en estas últimas horas. Este tipo de vuelos de vigilancia no son nuevos, dice el funcionario, y de estos se llevan a cabo desde hace mucho tiempo preguntando sobre si los casas tenían autorización de abrir fuego, si las tropas de Estados Unidos y los aliados atacados. El portavoz respondió, como siempre, tenemos el derecho de defendernos a nuestra gente y a nuestras operaciones. El funcionario militar también destacó, estamos hablando de Taylor, en la última rueda de prensa que no se registró ningún incidente de seguridad ni interferencia por parte de los talibanes en las evacuaciones y aún así dice que siguen reconociendo el peligro inherente de operar en este entorno, reconoció el general Kirby. Remarcó que Estados Unidos ha dejado muy en claro a los insurgentes que cualquier ataque contra su gente o sus operaciones en el aeropuerto será respondido con fuerza pese a que instó a que no se ha registrado de interacciones hostiles entre los talibanes. Bueno, y para cerrar esta información, muchísima atención porque desde Rusia están enviando la respuesta a la denegación por parte de España al atrancamiento de dos buques de guerra que se suscitó en las últimas horas. Moscú cree que la sorprendente decisión de España de denegar, de no permitir que estos dos buques rusos podrían llegar a las costas de este país en Iberia se debe a una rusofobia por parte de la OTAN. El portavoz del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores recordó que esta decisión de las autoridades españolas contraveniene la declaración de asociación estratégica firmada por ambos países en el 2009. Y es como les estamos contando, señoras y señores de Noticias de Última Hora, Rusia no oculta su sorpresa por la decisión de España en las últimas horas donde denegó el permiso a dos buques rusos para que esta semana hicieran escala en el puerto de Ceuta, según lo expresó el portavoz de la Cancillería. Hablamos de María Sara Jova en un comunicado publicado el sábado en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Dice la funcionaria, y citamos las siguientes palabras, nos sorprendió enterarnos de la negativa de las autoridades competentes españolas para expedir un permiso para la entrada de los buques de la flota norte de Rusia al puerto de la ciudad de Ceuta, reza el comunicado. Sara Jova también dice que se ve al menos extraña dada la práctica positiva de escalas de buques rusos en los puertos de España. Y en este sentido, la portavoz del Ministerio de Asuntos de Relaciones Ruso recordó que las medidas restrictivas contravienen la declaración de la asociación estratégica firmada por ambos países en el año 2009. Sara Jova también hizo un duro señalamiento a las autoridades españolas en el sentido de que permitieran que el incidente se filtrara a la prensa. Supuestamente con el deseo, estima que demuestra el compromiso con la facción rusofóbica de la OTAN en vísperas de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar el próximo 2022. Recordemos que el destructor viceadmiral Kulakov y el remolcador Altai aclararon esta semana a 46 kilómetros de la costa de Argelia después de que el Ministerio Español de Exteriores no autorizara el atranque de las naves de Ceuta y solicitada para el periodo del 18 al 20 de agosto. Las autoridades españolas escribieron que la parte rusa no había facilitado la información sobre el punto final del viaje, queriendo evitar con ello cualquier situación conflictiva. Las prácticas escalas por buques de guerra rusos en este puerto español fueron habituales del 2010 al 2016 cuando tuvieron lugar unas 60 visitas con más de 10.000 tripulantes que inyectaron a la economía portuaria alrededor de unos 4.5 millones de euros en totalidad, según lo devolvado por las autoridades locales. Señoras y señores, llegamos a la parte final. Por favor, déjenos su comentario en el video. Esto nos sirve para la cobertura del video. Si es nuevo, lo invito a que se suscriba al canal, a que active la campanita roja de notificaciones. Si cree que este contenido es de utilidad, por favor, acompáñenos con su like y recuerde dejarnos su comentario que es importantísimo para nosotros. A la gente de Estados Unidos, en Latinoamérica, en toda Europa y a la gente que también nos ven en Afganistán, un abrazo especial para todos ustedes. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo fuerte para todos.